La anatomía del cuerpo humano es una colección compleja de diversos sistemas, los cuales trabajan en conjunto para llevar a cabo un sinnúmero de funciones sobre una base diaria. Para poder evidenciar este funcionamiento del sistema humano, el Museo de Anatomía Humana de la Universidad Autónoma de Santa Ana tiene a disposición de las personas cada uno de los componentes del cuerpo humano. Este museo brinda el espacio para educar y concienciar a jóvenes y adultos. El museo atiende a nuestros visitantes que en general son estudiantes de los diferentes niveles educativos, pero también público en general que se beneficia con los talleres y capacitaciones que aparte de las visitas guiadas se imparten acá en el museo. Para las próximas fechas este museo se encuentra preparando actividades educativas para la población estudiantil. Vamos por iniciar lo que es el taller de literatura e historia del arte. Va a ser impartido por el profesor Gustavo Solís, que es coordinador del grupo de teatro de la universidad. Él nos va a estar acompañando todos los días viernes a partir del 7 de febrero y nos va a dar diferentes temas bonitos sobre la literatura y la historia del arte. Durante el año tenemos programados diferentes talleres, ¿verdad? De fotografía, de Photoshop, de redes sociales, de primeros auxilios, de microscopios, pero tratamos de en cada mes tener uno u otro, conferencias, capacitaciones, y las cuales son pues gratis para todo público. Asimismo la dirección del museo hace la cordial invitación para que usted amigo televidente se haga presente a las actividades. Les invitamos cordialmente, el año escolar ha comenzado, vamos a inaugurar el año escolar el próximo martes 27, les invitamos. Ahora pueden venir a conocer el museo y también a disfrutar, no solamente de los recorridos guiados por las instalaciones del museo, sino también de los talleres y conferencias, pues con mucha ilusión, pues organizamos para todos ustedes. La institución abre sus puertas para que los estudiantes y personas particulares puedan acercarse e informarse sobre el funcionamiento del cuerpo humano con la información que se encuentra en las diferentes salas del museo. Con imágenes de Jaime Gómez, Jacqueline Quintanilla, ATV Noticias.